Mujeres unidas jamás serán vencidas. El paso de los días no detiene las acciones de millones de inmigrantes indocumentados en todo el país que parecen haber perdido el miedo y exigen, tal como lo hizo el presidente Obama, que el Congreso no descuide la discusión de la reforma inmigratoria. Igual que hubo un movimiento de derechos humanos y de derechos civiles con la población negra americana, va a haber lo mismo ahora. Vemos lo que ocurrió en Washington, que una serie de mujeres se ofrecieron para que las cogieran presas en intersecciones del gobierno. Bueno, yo me imagino que eso va a aumentar. Los especialistas creen que hasta los propios republicanos esperan que el ala radical de su partido se apreste a discutir en la plenaria la propuesta ya previamente aprobada por el Senado. Esas personas que son recalcitrantes van a hacer daño a la Cámara porque pueden extenderlo, pueden molestar más. A la par, en los cuatro puntos cardinales del país se siguen viviendo protestas, arrestos y movimientos de muchas organizaciones que piden a gritos no usar el tema de la posible guerra quirúrgica con Siria como excusa para demorar una tan esperada reforma que beneficiaría a 11 millones de indocumentados. Si vamos a tener más guerra, si las fuerzas armadas tienen que crecer, es una razón grande para legalizar. La gran mayoría de los jóvenes hispanos y jóvenes de otras nacionalidades, cuando se legalizan, son partes, se unen a las fuerzas armadas americanas. No todas son malas noticias para los inmigrantes sin papeles, ya que para unos cuantos la presión ha alcanzado otra victoria, permitiendo que California se sume como el décimo estado donde los indocumentados podrán tener licencias de conducir, mientras la Cámara de Representantes termina de pasar o desaprobar alguna propuesta. Mira, con las protestas que hubo ayer en Washington, donde varias mujeres ofrecieron ofrecieron a que las cogeran presa, vuelve a salir otra vez el enfoque en la inmigración. Mira, el problema de Siria es mundial y hay que prestar atención porque es un problema que nos afecta a todos también, pero la inmigración es un problema importante en los Estados Unidos. Los movimientos pro-reforma inmigratoria mantendrán protestas en todos Estados Unidos en lo que resta del mes de septiembre y el mes de octubre, cuando aspiran que se produzca un voto en el Pleno de la Cámara de Representantes. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Gracias por ver el video.